Alejandro y su orquesta Se me quitan los domingos en las tardes Al son de esta cumbia frenética Porque el lunes hay que trabajar El lunes hay que trabajar Se me quitan los domingos en las tardes 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 Al son de esta cumbia fantástica Alejandro, mi suorquesta Fiebre de cumbia en los viernes, quede mi cuerpo al atardecer Se me quitan los domingos las tardeadas, al son de esta cumbia frenética Se me quitan los domingos las tardeadas, al son de esta cumbia frenética Porque el lunes hay que trabajar, el lunes hay que trabajar Fiebre de cumbia, quede mi cuerpo al atardecer Fiebre de cumbia, se me quitan los domingos las tardeadas Fiebre de cumbia, aleglelelelelelelele Fiebre de cumbia, porque el lunes hay que trabajar Al son de esta cumbia frenética 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 Alejandro y su orquesta